¡Qué onda compas! Aquí nuevamente con los tutoriales. En esta ocasión un tema muy interesante y yo sé que les va a servir bastante. Cómo meter arreglos entre acordes o durante la canción. Así que quédate en este video y aprende este interesante tema. Me puedes seguir en Instagram, en TikTok, ahí tengo un continuo de guitarras de requinto. Por seguirme en este perfil. Igual aquí abajo estaba listo. No se olviden dejar su like, comentar y compartir si este video fue de su agrado. Bueno, sin más, vamos con este tutorial. ¡Ánimo! Ok, comencemos con esto. Este tema es muy interesante y también muy importante para todos aquellos que van empezando en esto de la guitarreada, del requinto, de las guitarras, de los arreglos, de todo eso, de las escalas. Ok, créanme que no es complicado. Aquí lo vamos a tratar de hacer lo más fácil posible para que ustedes puedan ir avanzando. Primero tenemos que tener en cuenta tres cosas. Tenemos que tener en cuenta el ritmo de la canción, tres cuartos, dos cuartos o seis octavos. Segundo, tener el tono de la canción, ya sea la, re, mi, fa, sol, ya sea el tono que estén tocando. Y tercer tono es tener en cuenta la escala en la que van a hacer los arreglos o las pasadas a otros arreglos. Conocerlas, ok. Entonces, vamos con ello. Para más sencillo, tomaremos la escala de la mayor, que es la que más común conocemos, ok. La mayor, en tres cuartos, ok. Vamos a utilizarlo solamente con tres acordes, que es la mayor, primer grado, mi mayor siete, que es su segunda, o su quinto grado. Como lo conocemos nosotros, es como segunda, pero lo correcto es que es su quinto grado. Tercera, que viene siendo re mayor, aquí, que viene siendo su cuarto grado, ok, de la escala mayor de la. Esto es para darles un ejemplo de cómo entrar con los arreglos, ok. Entonces, el primer punto es hacer arreglos en el primer tono, que en nuestro caso es el tono de la mayor. Entonces, utilizamos la escala de la mayor para hacer adornos en este tono, ok. Aquí, muchas veces se hacen arreglos porque la canción lo amerita, es decir, que da mucho espacio para que tú puedas hacer arreglos. En este caso, te voy a dar un ejemplo de un arreglo un poquito largo, que lo puedes utilizar. Igual, ya es cuestión de que tú tengas en cuenta la escala y puedas sacar tus arreglos a tu estilo y a lo que a ti te guste hacer, ok. Este es un ejemplo de ello. Estamos en la, tocando en tres cuartos, como ya les comenté, en tres cuartos. Y, pues, el adorno va a ser en tono del la. Ahí se va a quedar el adorno y también ahí se va a quedar la pista, que es, bueno, tres cuartos en tono del la. Más o menos así. Ok, aquí la diferencia es que yo vuelvo al tono donde empecé a hacer el adorno. No me cambio de tono, ok. Entonces, me voy a quedar el la siempre. El adorno es más o menos así, chequenlo. Ok, nuevamente, chequenlo. Nuevamente más cerca, ok. Entonces, el segundo punto es cuando quieres cambiar de primera a segunda, que viene siendo un mi mayor siete. Ok, tienes que tener en cuenta que aquí la escala va a cambiar, ok. Cuando tú cambias de tono de la canción, o sea, cuando quieres pasar, por ejemplo, de la a mi, lo que va a utilizar va a ser la escala que sigue el acorde. En este caso, sigue el tono de mi mayor siete. Ok, estamos en la y seguimos a mi mayor siete. Ok, entonces, utilizaremos su escala. Pero aquí también tengan en cuenta que aquí pueden utilizar ya sea la escala mayor de mi o la escala mayor de mi séptima. Que lo correcto es utilizar la escala de mi mayor séptima, porque estamos en un séptimo. Ok, que la escala es así. Solamente cambia la nota, chequenlo. Aquí. Esta nota cambia para cuando es séptima. Cuando es normal, mayor. Eso es mayor, ok. Ya, pues, es gusto de cada quien, de cada uno le puedan meter, pero pues aquí va otro ejemplo. Para cambiar de tono, este ejemplo es el que yo muchas veces hago en mis tocadas, o en las tocadas en vivo, o grabaciones. Es más o menos así. Ok. Sencillito, ok. Es una pasadita sencillito. Aquí utilizo la escala de mi mayor siete, o mi mayor séptima, que es así. Entonces tocamos el A. Llego aquí y solamente hago el acorde. Ok. Otro ejemplo es hacerlo al aire. También puede hacer adornos para entrar a otro acorde con cuerdas al aire. Si es posible. En este caso, como tengo mi, lo puedo hacer porque aquí tengo otro mi. Aquí al aire. Entonces uso la escala de mi mayor. En esta posición. Aquí ya cae a mi. Chequenlo. Ejemplo. Ok. Y entonces aquí ya hice otra variación, porque aquí entré de este mi a este mi. Ok. Ya no entré aquí, sino que entré en esta posición. Que es un mi mayor abierto. Entonces, chequenlo. Ok. Lo pueden dejar así, es sencillito. Solamente el adorno es así. Ok. Aquí. O lo pueden dejar también aquí. Ok. 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 Ahora vamos con el tercer punto. Que es pasar de la, a, re o su tercera. Ok. Esto lo hacen mucho cuando pasamos en preparación. Es decir, antes de pasar a tercera siempre o muchas veces hay una preparación. Que viene siendo esto. Si lo conocen aquí, pues aquí es un la. En esta ocasión es la séptimo. Ok. Y la preparación la hacemos así. Ok. Ya solamente aquí entras con el acorde. Más o menos así. Este adorno. Ok. Un ejemplo de ello. Ok. Aquí utilicé la escala de re. Antes de ello, la preparación es en el entorno de la mayor siete. Ok. Va a entrar la mayor siete. Muchas veces pueden entrar con adornos un poquito más largos. No sé. Algo así. Algo así. Dependiendo. Pero sencillito. Solamente haces la progresión. Así. Adorno. Que es la re. Ok. Otro adorno que también me gusta mucho a mí hacer es con cromática. Que es más o menos así. Ok. Sencillito. Pa, 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 pa. Ok. Pa, 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 pa. Sencillito. Pa, 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 pa. Ok. Y ya el último punto es que si quieres pasar de tu tercera o de tu segunda al primer grado Que si quieres pasar de re a la o quieres pasar de mi a la Aquí ya es cuestión de que tengas en cuenta que para entrar a ese tono Tienes que utilizar el tono al que vas a entrar, como ya lo comenté En este caso si quieres pasar de re a la, tienes que utilizar la escala de la mayor Si quieres pasar de mi mayor 7 a la, tienes que utilizar la escala de mi de la mayor Entonces chequenlo, ejemplo de ello Vamos en re Ahora en mi mayor 7 Otro ejemplo de ello, sencillito Y bueno, ojalá que este video haya sido de su agrado Si fue así ya saben, dejen ahí su like, comenten y compartan Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video ¡Saludos!